Música Baja la casita, baja Y los periquitos van Uno que va adelante Y otro que va adentro Ay que me duele el alma Y eso lo sabe Dios Ay ya estoy bien Recia Ya no tengo mi canción preparada Porque las maestras El primer día preguntan que canción Uno se sabe, yo tengo la mía Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La mamá gallina Ay que viene Ay yo no voy a estar craneando Mira los zapatos que me regalaron Mi frenzita y dice Ahora si puedo ir a la escuela Ay estoy reña, no me falta nada Ay que bonita estás ¿Esto? Ay no, miren ahora Es que es Son a las seis y media No puede ser Yane durmiendo Yane lo más bien Ay no puede ser Yo demoré tanto arreglándome Ay no Voy a llamar a Yane 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 Si apenas son las seis Yane Yane Vámonos Yane Rápido Ay sal ¿Qué te pasa? Porque tú llevas esa mochila Si apenas es el primer día Ay Yane Por Dios ¿Qué te ocurre? Yane Yo llevo esa mochila Para impresionar No Vámonos Vámonos Ay a mí De verdad Siento el helicotricio Nada más bien Ay quizá Te ves bien bien ¿No viste? Ay a mí Thank you Oye Isabel Una pregunta Nos llevamos muy temprano Porque yo no veo ningún piazas Y toda una persona Pasando por ahí Ay a mí Siempre lo dice Que faltan diez Para las siete Ay a mí Voy a ver si le pula todo bien Ay a mí Voy a ver si esto abre Ay yo creo que este es el timbre Buena ¿Hay alguien aquí? Ay no Ay debe ser que están cantando el ritmo Voy a ver Ay mira si hay ni Ay no Llegamos tarde Ay no Pero que pie tan raquítico Ay no Es desnutrición severa Ay no De mi Dios No quiera Yane Yane Mira Hay gente Ay ya la vida Llegamos tarde Y mira esta pista Raquítico Oye Isabel ¿Qué no te pasa? Si eso es un paro Ay amigua Yo pensaba que era desnutrición Severa Buenas Buenas Ey Isabel Ahí no hay nadie Ay Nora ¿Qué hacemos amigui? ¿Por qué el maestro nos tendrá aquí media hora? Carlitos Carlitos Ay yo también gusto de ti No Yo no te iba a decir eso Oye Esas niñas que están allá No serán nuestras compañeritas Preguntémosle a maestro 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 Esas niñas que están allá No serán nuestras compañeritas Déjenme ya ver Buenos días estudiantes Maestro Ustedes son las estudiantes Janet Menita Y Giselle Murillito Si Con mucho orgullo Soy mamita Ay yo soy Giselle Murillito Con mucho orgullito Y Joven ¿Y por qué usted Tiene esos zapatos? Ay maestro Es que mi mamá No tuvo tiempo De comprarme Mis zapatitos Voy a dar clasico Estos zapatitos Está bien Por hoy Por hoy Oiga Usted ¿Por qué trajo Esos aretes negros? Los aretes son Blanco, rojo y azul El color de la bandera Ay si maestro Ya voy Ya me lo estoy quitando Y usted Amárase ese cabello El primer día Ya parece una bruja Bájese la falda Ay maestro Aquí en esta escuela Se cumple el reclamento Esos accesorios en la mano Quítese eso Oiga maestro Pero no debe de felicitar Porque llegamos Bien temprano ¿Por qué usted Me está hablando Con ese tonito? Vaya bajando eso Porque aquí en la escuela No se permite eso No como en Santa Marta Como la estudiante Naida Que la tuve que expulsar En segundo grado Ay Ale No llores Me va a dar y llorar Silencio 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 Dejen de llorar Todavía no me conocen ¿Y usted no trae un cuaderno? Si maestro Búsquenlo Búsquenlo Carlitos María ¿Qué dice maestro? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!